No lluvia, si me no me quedo Ya no para mí, no es por eso Que me vuelva a mí, que se ha hecho mi corazón Y me ha pedo que sí, más o menos que no No lluvia, si me no me quedo Mi corazón, mi hija, mi corazón, mi corazón, mi corazón Me pierda tu sed, desde eso, en el mar No lluvia, no lluvia, no lluvia La cara del lobo, mi cuerpo hace un año natal Y que me acabo, me vuelve a besar El aroma de canciones, se vuelve a besar Mañana está de verlo, mi mundo es bonito Mañana está de verlo ¡Gracias!